Fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial POT, lo que se conoce como la Carta de Navegación de la Ciudad para su Crecimiento en Desarrollo, Organización Socioambiental, Económico y Expansión de Ciudad, entre otros. Hoy cumplimos el sueño de muchas familias que hoy van a ver en este instrumento oportunidades para crecer, para desarrollo, para obtener una mejor calidad de vida. En estos 578 artículos que acabamos de aprobar, sin duda se condensa todo el futuro para Barranca Bermeja. Este es el Plan de Ordenamiento Territorial, una ruta de navegación que va a resolver muchas necesidades de Barranca Bermeja, especialmente en el tema de vivienda, de servicios públicos, área de expansión de zona industrial, organización de las industrias culturales y creativas. Somos el Consejo del Centenario y este es el regalo que tenemos el día de hoy para todos los habitantes de Barranca Bermeja. Esa aprobación fue lograda en debate en el Consejo Municipal con 12 votos, finalizando la noche de este martes 2 de marzo de 2022. POT que en los próximos 14 años estará en vigencia y proyección. Este POT ha incorporado 282 hectáreas de suelo industrial, eso se traduce para que las empresas se sitúen en nuestro territorio y se traduzca en empleo sostenible. Esa problemática que hemos tenido tan sentida en nuestro territorio, hoy con el POT le estamos diciendo, empresarios, sitúense en nuestro territorio, que es el punto más estratégico que tiene Colombia. Hoy quiero hacer una trazabilidad de este importante proyecto como es el proyecto 023, que es el plan de ordenamiento territorial, haciendo una pequeña trazabilidad. El 3 de diciembre del 2021 fue presentado o fue radicado ante el Consejo Distrital. El 8 de febrero de este año se realizó el primer cabildo abierto, donde la comunidad tuvo la oportunidad de expresar sus dudas, sus inquietudes en este cabildo. Y el 16 de febrero del mismo mes se realizó este segundo cabildo abierto, dando la respuesta a las inquietudes por parte del gobierno, por parte del Consejo Distrital, a la comunidad que estuvieron presentes en el primer cabildo abierto. Una decisión que durante años y varias administraciones se ha trabajado sin resultados positivos. Hoy es una realidad y con esta aprobación se generan grandes expectativas para lo que será el plan de ordenamiento territorial para los barranqueños.